Mauricio No me llaman la Ceci Ceci llamame, Ceci llamame Están los bomberos entrando a casa de gobierno Mauricio No me llaman la Ceci Ceci llamame, Ceci llamame Están los bomberos entrando a casa de gobierno Mauricio No me llaman la Ceci De verdad, vamos, estamos ahí No me llaman la Ceci Ceci llamame, Ceci llamame Están los bomberos entrando a casa de gobierno ¡Gracias por ver el video!